Estamos en este verdadero terremoto solidario, pero quiero preguntarte algo, Max, a través de tuyo a ellos, porque sabemos que no solo se están movilizando hoy día por Anita, sino que han hecho muchísimos objetivos solidarios que permanentemente están inventando cosas para ir en apoyo de otros. ¿Es así, Max? Sí, pues cuéntele, por favor. Ya, cuando hay personas sin trabajo, nosotros nos compartimos currículum y cuando hay personas también con problemas de salud, también estamos ahí atentos si necesitan remedios o el tema de los médicos. Siempre estamos muy pendientes de las necesidades. Y súper importante esto, Sergio. Mira, Anita es la vieja pascuera del barrio. Ayuda a los vecinos. Por eso aquí toda la vecindad la ama y la adora. Así que ojo con eso. Te escucho, Sergio. Sí, sí. Estoy escuchando, te estoy recogiendo lo que nos dices acerca de Anita, pero es muy importante porque tiene que ver con esto. Comenzamos el programa hablando del terremoto, de la solidaridad, que son esta generación del 81, que están hoy día conectados con Anita, pero durante muchos años han estado atentos de la comunidad, de ellos mismos como grupo, de apoyarse. Y eso, amigos míos, es un ejemplo. Es un ejemplo hoy, mañana y siempre. Max, cuéntanos. Ah, no. Perdóname. Jairo. Sí, quiero agradecer. No, pero Max primero, porque Max le llegó algo. Estaba con el celular ahí, atento. Dale, Max. Sí, por favor. Vamos, Max, estamos ansiosos. Queremos saber qué aporte ha llegado. Sí, llegó algo súper importante. Ay, me encanta Angélica. Bien, así, pa, pa, listo. Vamos acá, querida, por favor. Daniela Enrique, directora ejecutiva, Fundación Efecto Mariposa. Mariposa, Dani, querida, ¿qué tienes que decir? Gracias por estar aquí. Bueno, más que nada, darle las gracias a Angélica. Ya hemos hecho algunas actividades junto con ella. También queremos darle a usted la ayuda. Ahí está diciendo algo, Angélica. Sí, maravilloso. Vamos a brindarle terapia psicológica para que, a través de, sí, para brindarle apoyo, para que ella sea también un agente de cambio en su comunidad. Y si nosotros podemos ayudarla a ella, ella puede seguir ayudando también. Nosotros en la Fundación hacemos terapia psicológica bajo costo. Pueden encontrarlo en nuestras redes sociales, en nuestro sitio web. Y si coeducamos a las personas, por el buen trato. Así que, ahí, para que estén pendientes, cualquier persona que necesite ayudar, pueden contar con nosotros. Y, bueno, Angélica, te mandamos un regalito, porque nosotros hemos hecho muchas actividades con ella. Y para Sergio también, porque conocemos a Sergio y a la mamá de Sergio. Tenemos ahí una relación muy importante con los dos. ¡Ay, qué bien! Oye, súper bien. Buenísimo. Un aplauso, entonces, para Ani, de la Fundación Efecto Mariposa. ¡Bien! Oye, maravilloso. ¡Efectacular! ¿Qué hay por allá? Pues, de gran labor, Efecto Mariposa. Los felicito. Y en estar en esta nueva campaña también del trato, de un buen trato hacia el otro. Qué importante para tener una mejor sociedad. Gracias por el apoyo. Jairo, queremos saber qué pasa contigo. Que pedimos con los Backstreet Boys. ¿Qué ha pasado con su teléfono? Mira, hemos estado bailando, cantando, pero además nos hemos estado activando durante todo el programa para estar consiguiendo la alimentación necesaria para Luchito, que fue lo que comenzamos con nuestra activación y nos fue bastante bien, así que, primero que todo, quiero, lo que siempre hago, agradecer a nuestra querida comunidad. Por ejemplo, Farmacia Daniela, con 37 años al servicio de la comunidad en el rubro farmacéutico. ¡Ah, caché! ¡Aporta! Los medicamentos que necesita Ana para su hijo, así que muchas gracias, Farmacia Daniela. Súbame la música, otro, maravilloso. ¡En inglés, en inglés! Me prendo con esta música, Sergio. Juan Águila, dueño del local Hansi, ubicado en La Vega. Hoy me cuesta hasta hablar, ¿o? Local 1012, pasillo 1, aporta los alimentos perecibles necesarios, como por ejemplo, la leche, fruta, verduras, frutos secos necesarios para la nutrición de Luis. Me cuesta hablar, me cuesta hablar. Y el último, Fundación Ratoncito Pérez, Organización Social de Ayuda Odontológica para Personas en Situación de Discapacidad, hace un aporte de una silla de ruedas para Luchito, así que muchas gracias también. ¡Bienísimo! Daniel, ahora que estamos de DJ, ¿qué canción quieres ocupar para presentar tu aporte? ¡Channy García! ¡Channy García! ¡Channy García, muy bien! Más rapidito, vamos. Oye, porque los amigos son los hermanos que nosotros escogemos. La Fundación Cepued que desarrolla... Ahí está, ahí está el maestro, ahí está el maestro. No voy en tren, voy en avión, no necesito a nadie alrededor. La Fundación Cepued que desarrolle la formación para la vida independiente de personas con discapacidad. Se contactará con Ana y Luis para evaluarlos y ayudarlos. ¡Buenas! ¡Vamos ahí! ¡Buenas! Desde el Centro UC, Síndrome de Town, la podrán evaluar y ver la posibilidad de ayudar, recomendaciones, orientación para el entorno de Luchito con evaluación por psicología, terapia ocupacional, educación diferencial, así como también el doctor Valderrama lo va a evaluar. ¡Uno más! Voy en avión, no necesito... Voy a ir con Charlie García, perdón. The Central Barak Burgers quiere regalonear a Ana y su familia y los invita a su local ubicado en la avenida Provivencia 2369 para que puedan deleitar una rica comida con un entorno agradable. ¡Amor para ustedes por todas partes! No voy en avión, no voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie, a nadie alrededor, no voy en tren, voy en avión. Y voy aquí en avión, en avión, en avión, porque nos acaba de llegar este video. ¡A notar! Hola Anita, soy Claudia de Easton Owlette Mall y te quiero decir, ya basta de pasarlo mal, es hora de cambiar el switch y empezar a ser felices. Es por eso que te queremos regalar una gift card para que puedas usarla en las tiendas de nuestro mall y te des un día de regaloneo junto a tu hijo y puedan venir a visitarnos. Te esperamos de lunes a domingo de 10 a 20 horas. Besitos, chao. Ay, qué importante, preocuparse de ella, darse amor, hacerse cariño, un abracito. Y está siempre ahí para Luchito. Ahora preocuparse de ella. Max Collao, cuéntanos por favor las reacciones, cómo se siente, las vemos aplaudiendo. ¿Cómo están? ¡Impresionante! Yo estoy feliz, 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 feliz. Quiero agradecer mucho a toda la gente, a mis compañeras, a Angélica Escobar, que está ahí, que hizo el primer video, a Pepi de la Villa Hogar, Enrique, Sari, de los edificios de Marambio, a mi amigo de la vida, a todos, a todo el mundo. Y me gustaría que por favor suba a estar este libro del Mundial del 62. Sí, pues los profesores de redes sociales, yo me lo doy todos los datos a mí, tú relájate nomás. Ya, pásenlo bien. Échale madera. Ya sabías que en Soy Mac trabajan días. ¡Dale con todo! Hoy día, un programa fantástico. Estuvimos en Salamanca, creando y dando la partida a un nuevo Crea. Hemos estado también con la generación del 81, un ejemplo. Amigos del colegio que nunca pararon durante 40 años de quererse y mejor aún, de hacer solidaridad. Estamos con Jairo, que nos descubrió un aspecto de su día nuevo, que fue Backstreet Boys. Y también Daniel, nos presentó sus pasitos de baile. ¿Y qué decir de Angélica? ¿Qué decir de Angélica? Oye, qué entretenido en realidad el programa. Gracias a cada uno de ustedes que no se les olvide nunca en la vida. Aquí somos todos, son cada uno de ustedes que conecta. Todo este programa, hora y media. Hoy ha sido un programa de solidaridad, de amor, de color, de energía. ¡Ahí está yo! ¿Y él? ¿El Dani? ¡La primera comunión! ¡Ay no, Dani! ¡Purificado! Oye, la fiesta no te pudo nunca. ¡El Mati, el Mati! ¡El Mati está igual! ¡Pinchando el Mati! ¡No, se pasó el Mati! ¡Pinchando, total! ¡Coqueteando! ¡Ay, allá en la playa! ¡Esto está ahí en la playa! ¡Hipeando, pues! ¡Peluceando, peluceando! ¡Peluceando, tú sabes! ¡Ay, me gusta el peluceado! ¡Oye, ya no tenemos que ir despidiendo! ¿Qué nos vamos bailando? ¡Cantemos algo, bailemos! ¡Explota, explota mi corazón! ¡Explota, explota mi corazón! Ok, amigos míos, muchísimas, muchísimas gracias. Nos volvemos a encontrar mañana a estas de las 4 de la tarde. ¡Cuando les llegamos nuevamente! ¡Aquí! ¡Explota, explota! Gracias.